¿Qué tal amigos? Pues aquí les traigo, como les había dicho, a la figura de Yumi de Zenran Kagura Peach Beach Splash de la marca de Parform R. Bueno, pues está también hecha por Pat. Apenas hicimos un review para la figura que está más grande, PVC. Pero esta es la versión articulada de Pat, también de la misma marca, por supuesto. Y bueno, pues vamos a sacarla de la caja. Y bueno amigos, pues les decía, esta figura ya viene retrasada. De hecho se retrasó dos veces, creo que se iba a salir el año pasado por agosto o septiembre más o menos. Pero realmente se tardó mucho y ahorita se la acaban de sacar el último fin de semana de mayo en un precio de 7,150 yenes. El precio original de salida era un poco más caro, más o menos los 88 dólares. Y bueno, pues esta figura mide 14 centímetros de altura y está articulada en muchos puntos. Ahorita la vamos a ver más a detalle, mientras, bueno, pues así les queda la primera impresión. Como pueden ver, es una figura de una cabeza grande con un cuerpo delgadito y bastante curvilínea la figura. Y esta figura es exactamente la misma que revisamos hace unos cuantos videos. Sin embargo, como les digo, el tamaño cambia, la forma cambia y esta es por supuesto movible. También de Pat. Y bueno, pues vámonos desde abajo para ver esta bonita pieza. Empezamos con los tobillos y podemos ver el tipo de unión. Entre los pies y las piernas. Y vemos que son dos pequeños círculos que se mueven hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Sin ningún problema, la verdad, muy sencilla. Nos vamos a la parte de la rodilla. Podemos ver que las rodillas están perfectamente cubiertas. Obviamente la parte de atrás, bueno, se tiene que ver eventualmente porque es la parte donde se dobla. Pero sin embargo, la parte de enfrente se ve bastante padre y se ve muy bien cubierta. Por otro lado, nos vamos aquí a la parte de las manos. Ya veremos ahorita qué tan bien definidas o no están. Sin embargo, pues tienen también este tipo de unión que hace que prácticamente la puedes poner en cualquier pose. Por la parte del apartado del bikini, bueno, pues se ve muy bien. El color es brilloso. Sin embargo, ahí podemos notar un pequeño raspón de color verde. Esto se salió de fábrica. No es algo que se le haya hecho. Así salió. Pero veremos que la figura tiene unos cuantos detalles eventualmente. Y bueno, pues las manos, como pueden ver, no tienen un grado de perfección. Sin embargo, se ven bastante bien. De ahí nos pasamos a la parte de los codos. Como pueden ver, es inevitable poder tapar la parte de aquí de los codos. Sin embargo, la parte trasera se ve bastante bien. Como sabemos, la figura también se mueve por la parte de la espalda. Esta parte de arriba del torso. Y también los brazos tienen bastante buena movilidad. Aunque sí les debo decir, la figura tiene una cabeza muy grande. Y la parte de arriba del torso es bastante grande. Que hace que pese mucho y tengas que utilizar, obviamente, la base todo el tiempo. La cara, bueno, pues se ve muy bonita. Aunque ahí se le ven unos pequeños cachetitos. Se ve bastante tierna. De hecho, se ve muy bien. Ya veremos en futuras revisiones otro tipo de figuras de Senran Kagura. Especialmente de Yumi, que la han sacado prácticamente en todas las versiones, ¿verdad? Por otro lado, nos pasamos al apartado de la cabeza. Tenemos una pequeña flor de color roja bastante bien hecha. Y, bueno, pues el rostro se divide. Tienes que cortar, más bien quitar la parte frontal del cabello para hacer el cambio de cara. Es bastante sencillo, sin ningún problema. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a ponerle un arma que trae de agua, una pistola de agua. Así que, bueno. Y, pues, este es el arma que tiene. De hecho, es la misma que presenta en la otra versión, que revisamos también aquí. Como pueden ver, es bastante ligera. Para este tipo de figuras, que tienen unas manos muy pequeñas y bastante ligeras. Bueno, también hicieron el arma bastante ligera. También muy bien hecha. Aquí espero que se pueda ver. No pesa absolutamente nada, así que es algo un buen punto a su favor. Lo único que no me gustó de esta figura es que le pusieron muy poquitas manos. Tiene estas dos manos, más las que vimos al principio, básicamente. Ah, por cierto, la mano izquierda también tiene una igual para sostener la pistola de la misma manera. Obviamente que del otro lado. Y, bueno, pues también tenemos un nuevo rostro, que es este que tenemos aquí enfrente. Tiene la boca abierta. Bueno, es prácticamente una boca muy pequeñita. Y, bueno, pues regresamos aquí a la parte de las manos. Vamos a verla más de lejos para ver qué tal. Como pueden ver, la figura se ve bastante bien de lejos. Y trae una base. Esta no es su base original. La base original que trae es un pequeño triángulo, mucho más pequeño que este. También el soporte es diferente. Sin embargo, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que vienen como en un triángulo para que puedas poner las otras piezas. De hecho, en este momento solamente han salido dos. Que ha salido Yumi y también viene Azuka, que también se las voy a hacer el review en esta semana, sin falta. Y, bueno, pues prácticamente esta es la pieza. Tiene unos pequeños detalles ahí en la parte del bikini, en la parte del color específicamente. Y, bueno, vamos a hacer otro cambio para poner las extremidades lo más cercana que se puedan. Para que vean cómo queda al final. Estamos una vez más aquí. Y, bueno, pues traté de ponerla de esta manera. Como pueden ver, oculta bastante bien todas las partes del cuerpo. Y se inclina hacia atrás. La cabeza pesa mucho. Ese es el único problema que yo le veo. La parte del cuerpo es bastante ligera, pero la cabeza creo que sí pesa bastante. Así que, bueno, pues solamente sería eso. Por supuesto, siempre vas a tener que poner un soporte, como estamos viendo aquí en esta parte de la imagen. Y, bueno, pues es muy estética, aunque sí hay partes donde, pues evidentemente se van a ver las uniones. Especialmente la parte de la espalda. De ahí en fuera, bueno, pues la figura está bastante bien. En la parte de las piernas me gustó muchísimo que hayan hecho, más bien implementado esta manera de hacer la figura. Porque puedes rotarla en diferentes direcciones. Puedes ponerla hacia delante, hacia atrás. Y, sin embargo, girarla. Así que sí. En cualquier posición la puedes poner y no pierde la postura de la pierna como tal. Vamos a hacer otro ejemplo enseguida. Una vez más, acabamos de ponerlo en una posición bastante difícil. Y como pueden ver, conserva la estética de la figura. Ahí, obviamente, las rodillas se van a ver. La parte del talón se va a ver inevitablemente, pero lo disimula bastante bien. Como podemos ver aquí, acercando la cámara, se disimula bastante bien las rodillas. Me sorprendieron porque están bastante bien hechas, diseñadas, para que se vea lo más mínimo posible. Y también tenemos ese pequeño rostro con un ojo cerrado. Y, por supuesto, las manos que le pusimos al principio. Y, bueno, pues eso es todo, amigos. Les voy a traer también Azuka esta semana. Espérenme un par de días para que la traiga y le hagamos su review. Y, bueno, pues eso es todo. Aquí cumplimos con Zenran Kagura. Veamos qué tal sale Azuka, que es prácticamente la misma. Simplemente que la cara es diferente. Así que, en unos días, espérenme, aquí la voy a traer. Como siempre, les voy a dejar los detalles de esta pieza. Las fotos ahí en mi Facebook. En Benon Rig. Si son de México, pues allá tenemos también unos cuantos de mis compañeros. Ahí también les voy a dejar los links. Gracias, amigos, y que tengan un buen día. Esta fue Yumi de Zenran Kagura. Pitch Bitches Plus de Pat. ¡Gracias! ¡Gracias!